Arraes merece, y hablando de Arraes y hablando de Scott ¿qué están haciendo los Marlins? ¿qué están haciendo los Marlins? ¿cuándo van a terminar de planearse para comenzar a competir? ¿tienen de los perfectos? es complicado bueno, el Scott era su último año de contrato, a Arraes le quedaba año y medio ¿qué pasa con los Marlins? hay que recordar que tenía una dirigencia antes el cambio de Giancarlo Stanton después de ese cambio cambia otra vez de dirigencia, llega bueno, no, Jitter llega en ese momento, lo cambian los Yankees y siempre han estado en constante cambio de dirigencia y no tienen un proyecto, por ejemplo, el año pasado llega como general Kim Mengí, la mujer es una genia el señor es una genia, una fenómena hizo un cambio increíble los Marlins tuvieron un gran récord Skip Shoemaker quedó manager del año ¿qué viene este año? ¿se va Skip Shoemaker? no ¿se va a hacer? ok, sigue ya no me acuerdo es que yo no sigo a los Marlins ¿quién sigo a los Marlins? perdón ¿cómo? se quedó, ¿verdad? sí, Skip Shoemaker se quedó pero viene y cambias a todo el equipo sabes de Arraes que de verdad no entiendo el cambio de Arraes bueno, mejor mejor porque vas a un equipo competitivo para él es mejor pero entonces, a ver los cambios que hicieron no fueron nada malo de los Marlins eso hay que dárselo este año saliste de jugadores que sabes que no vas a competir que sabes que estás muy lejos de competir y recibiste muy buenas piezas a cambio de años anteriores por ejemplo el cambio de Stanton los Marlins no podían recibir una gran cantidad de jugadores jóvenes buenos ¿por qué? porque a diferencia de tú cambiar un jugador que está bajo control que le pagas el mínimo Stanton tenía que pagarle 25 o 30 millones al tú tener el otro equipo que absorber un contrato de esa cantidad de dinero no te va a dar prospectos ya estoy asumiendo el gasto del contrato tú no puedes tú no puedes pretender de que también te dé prospectos por eso entonces es diferente el cambio de Stanton ahora el cambio por Travis Scott fue muy bueno Tanner Scott fue muy bueno por Luis Array ya me llegaron jugadores buenos entonces entiendo que es un plan a futuro y que por fin hay prospectos interesantes que pueden ayudar al equipo en un futuro mira pero no veo no veo el por qué no comenzar ya a subir prospectos para competir para ir dándole horas de vuelo y competir se mantienen con un equipo claro pero que no están preparados no están preparados o sea son por ejemplo yo estaba yo estaba escuchando una entrevista en Abriendo el Podcast grandísimo podcast Abriendo el Podcast Abriendo el Podcast ¿no lo has visto? ¿los dominicanos? no 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 ese podcast es una locura entrevistan a cualquier cantidad de peloteros venezolanos dominicanos cubanos es una locura la semana pasada tuvieron a Freddy García gran podcast hay que lanzar regresan en Melvisey Shows tuvieron hace unas semanas tuvieron a John Del Alonso y explicó John Del Alonso en la transición más que toda en la entrevista venía la transición de un pelotero que pasa en Melvisey Network un cubano que como un cubano llega allá y tal ok pero él también explica como él en ligas menores él decía ok él estaba en Cincinnati bueno yo hoy voto claro difícil yo hoy voto pero él decía se fue de cuatro nada yo estoy batiendo de cinco a cuatro aquí en ligas menores en cualquier momento me suben y le decían hasta que una persona le dijo no no estás equivocado tú me decías por lo menos no me acuerdo si el número era este pero va por ahí mil quinientos turnos o mil turnos o mil doscientos turnos en ligas menores para tenerte considerado subir a grandes ligas y él no tenía ni quinientos y él dice y fue así a lo que llegué esa cantidad de turnos que ellos me dieron fue que a mí me subieron entonces es completamente diferente a ver no es el mismo proceso un joven latino en ligas menores a un joven gringo ¿por qué? porque la entrevista venía en la transición de un pelotero que pasa a Aymer Binet un cubano que como un cubano llega allá y tal ok pero él también explica como él en ligas menores él decía ok él estaba en Cincinnati bueno yo hoy voto claro difícil yo hoy voto pero él decía se fue de cuatro nada yo estoy bateando de cinco, cuatro aquí en ligas menores en cualquier momento me suben y le decían hasta que una persona le dijo no, no, estás equivocado tú me decías por lo menos no me acuerdo si el número era este pero va por ahí mil quinientos turnos o mil turnos o mil doscientos turnos en ligas menores para tenerte considerado subir a grandes ligas y él no tenía ni quinientos y él dice y fue así a lo que llegué esa cantidad de turnos que ellos me dieron fue que a mí me subieron entonces es completamente diferente a ver no es el mismo proceso un joven latino en ligas menores a un joven gringo ¿por qué? porque el gringo al latino lo firma a los quince dieciséis años empecé a hacer ligas menores a los diecisiete, dieciocho y a los diecinueve, veinte, veintiuno pues ni grandes ligas el gringo no el gringo termina el colegio a los diecisiete, dieciocho va para para la universidad va a la universidad está en la universidad termina a los veintidós y después hace ligas menores dos, tres años por eso es que los gringos suben veinticinco veintiséis años veinticuatro el latino no porque el latino no hace universidad va directo entonces es diferente John Delonso fue un caso de eso porque es cubano se fue de joven a Estados Unidos entonces él explicó eso y él pensaba ok yo tengo una edad que ya yo puedo jugar y le decía no, no o sea la estás rompiendo en ligas menores es verdad pero necesitas tantos turnos en ligas menores para que te deben te tomen en consideración para ir a grandes ligas entonces a eso es a lo que voy trae prospectos buenos con futuro pero necesitan cierta cantidad de tiempo menores que se preparen para poder subir a grandes ligas entonces los Marlins a ver los prospectos son buenos son de nombre pero necesitan un trabajo en ligas menores para poder subir si los prospectos que llegaron dan dan lo que ellos esperan de verdad que en unos años podemos tener un equipo competitivo de los Marlins en unos cinco años más o menos ni siquiera lo veo en dos o tres cinco años porque tienes que darles por lo menos a los prospectos que suben un año de que se acostumen a grandes ligas y que pueden despertar porque no todo el primer año en grandes ligas responde por ejemplo yo nunca me olvidaré a Zach Greinke Zach Greinke cuando debutó con Kansas City creo que él tuvo récord si no me equivoco cinco y dieciocho cinco y diecinueve piche con más de cinco o seis efectividad casi dieciocho y nueve derrotas y fíjate lo que fue después Zach Greinke ¿sabes qué es curioso? que es más común que los gringos suban y bajan suban y bajen de grandes ligas que los latinos los latinos si suben se quedan sí sí porque tienen muchos años aquí está mira cinco diecisiete yo me acuerdo fue en dos mil cinco dos mil cinco cinco diecisiete con cinco ochenta efectividad fue el récord de Zach Greinke ese año y ya después bueno estuvo en el dos mil diecinueve en el dos mil nueve dieciséis ocho con dos dieciséis de efectividad en el dos mil quince con los doy su mejor año diecinueve tres uno sesenta y seis entonces ahí tuve la diferencia y me acuerdo de eso de ese cinco y diecisiete porque él lo sube y me acuerdo un poco contra los yankees yo decía ¿estás viendo el juego? ¿estás viendo el juego?